A partir de este lunes 18 de agosto, los estacionamientos reducirán su horario de atención de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Así lo informó el presidente de la Asociación Nacional de Propietarios y Administradores de Garajes y Estacionamientos, Benigno Luis Marcos. Marcos señaló que la medida obedece a que los estacionamientos no pueden seguir operando con las bajas tarifas que rigen el servicio en la actualidad. La decisión, que fue tomada en una asamblea que contó con la asistencia masiva de los afiliados a la organización, consiste en eliminar un turno de trabajo reduciendo así a 8 horas diarias de lunes a viernes. Los propietarios pidieron comprensión a los usuarios porque los estacionamientos tienen 2 años sin recibir aumento de tarifas, mientras los costos operativos han subido en algunos casos hasta 200%.